La aparición de la reina en el bautizo real conjunto del domingo ha sido calificada de muy buenas noticias por un comentarista real, quien también señaló que aún no hay una actualización sobre si Lilibat podría ocurrir o cuando el domingo por la tarde, la reina Isabel II, de 95 años, estuvo entre los invitados que asistieron al bautizo conjunto de Zara Tyndall y la princesa Eugene y para sus bebés reales. Amigos cercanos y familiares inmediatos se reunieron para la ceremonia que se llevó a cabo en la Capilla de Todos los Santos en Great Windsor Park. Las imágenes del evento muestran a Eugene y Jack Brooksbank radiantes cuando llegaron a la ceremonia del bautismo de su primer hijo, August, que nació en febrero. Zara y Mike Tyndall llegaron en autos separados para la ocasión, durante la cual su tercer hijo Lucas Philip Tyndall, nacido en marzo, fue bautizado junto a su primo segundo. La asistencia de su majestad se produce después de una serie de compromisos cancelados por parte de la monarca luego de su estadía en el hospital el mes pasado. El fin de semana pasado, su majestad se vio obligada a dejar de asistir al servicio del Domingo del Recuerdo en Londres después de sufrir un esguince en la espalda. El comentarista real Richard Fitzwilliams dijo a Express C.O.U.K. que era una muy buena noticia ver a la reina de nuevo en acción después de su periodo de descanso. Añadió que la ceremonia probablemente habría visto algunas tradiciones observadas, como el uso de la réplica del vestido Oniton, un vestido de bautizo real. Dijo, es una muy buena noticia que la reina haya asistido hoy al bautizo conjunto y es de esperar que este sea el primero de muchos compromisos a los que podrá asistir en los próximos meses. Le habrá traído mucho placer personal asistir a este importante evento en la vida de dos de sus bisnietos se decidió mantener esto, en All Saints Chapel, Royal Lodge, un evento privado. Algunos pueden especular sobre la ausencia de fotografías oficiales o información al respecto, pero no hay un interés público real en ello y es comprensible que los involucrados deseen una privacidad total. Sin duda alguna, se habrán observado algunas encantadoras tradiciones de bautizos reales. La réplica del vestido Oniton fue usada por última vez por Archie, el hijo mayor del príncipe Harry, de 37 años, y Meghan Markle, de 40, en... La réplica del vestido Oniton fue usada por primera vez por primera vez por primera vez por primera vez por primera vez. La réplica del vestido Oniton fue usada por primera vez por primera vez por primera vez.